¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Además son como testigos, son Daniel Pedro Salomíguez, ella Elvira Virginia Juan y que además son como testigos de las personas que no son como testigos aquí pero que también han venido aquí para poder ver como Vanessa, como Lodín y la mano. Bueno, pues se trata de un acto muy importante en la vida de estas dos personas que van a encontrar el matrimonio y este acto del matrimonio tiene dos vertientes, tiene una vertiente emocional para ellas porque van a encontrar el matrimonio y para ellas es una cosa muy importante que no es normal porque van a vivir su vida y es un lugar también que es un acto muy importante desde el punto de vista político porque significa que hay dos personas que deciden celebrar la exhibición del matrimonio y que a partir de esa celebración, de ese contrato patrimonial que van a encontrar en este momento se van a partir por una serie de historias de acciones, entonces tiene estas dos reacciones. En primer lugar, lo que se refiere a la vertiente jurídica, que es la celebración del contrato patrimonial que van ahora a celebrar toda la voluntad con Vanessa y Divina es necesario asegurarse de que ese consentimiento que van a prestar en este acto es un consentimiento que van a prestar de manera libre y voluntaria. Y por eso voy a preguntar a cada una de ellas si viene a prestar ese consentimiento bien voluntaria. Valencia de Doña González, viene contra el matrimonio con Vanessa de Doña González, libre y voluntariamente se me está cancelada la persona que se ha cancelado. Y a continuación voy a proceder a leer los artículos del medio civil que regulan esos derechos y obligaciones de los fondos de esa manera que, a partir de este momento, ya sabemos, vamos a saber cuáles son los derechos y cuáles son los derechos. Derechos y obligaciones, además, tiene un carácter, un reciclo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a leer. El artículo 66 dice Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67 Los cónyuges deben repitarse y ayudarse mutuamente y actuar en fe de la familia. Artículo 68 Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardar su fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes de su casa. ¿De acuerdo? Eso es el mínimo. Y no se puede lo que nos dice. Eso es lo que nos dice Esto es el mínimo que tiene que cumplir. No cuento. A partir de ahí, ya los pactos que, pues claro, que cada uno no haga, y por eso no. Bueno, esa es la parte fea. Esa es la parte jurídica que hay que leer porque, bueno, el Código Civil lo venía a leer los artículos 66 y 67 y 68. Pero bueno, como decía anteriormente, también hay una parte, una parte bonita, la parte emocional, porque hay otras personas que se quieren, porque se han decidido, que quieren estar. Y con respecto a eso a mí, me gusta siempre leer un texto que creo que refleja muy bien lo que es el amor, lo que es esta vida de pareja. Y ese que vamos a leer. Espero que les guste, a ver este álbum, ¿de acuerdo? Dice, Las pequeñas cosas son las grandes cosas. Nunca se es tan viejo para sostener su amado. Amar es recordar decir te amo al menos una vez al día. Es nunca ir a dormir enfadados. Es nunca hablar con el otro u otra solo por ser condescendiente. Es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos en temblando al mundo. Es formar un ciclo de labor que significa la familia. Es hacer cosas para el otro. No en la actitud de servicio o sacrificio, sino en el espíritu de gozo. Es hablar con palabras de camino y demostrar la actitud. Es no esperar que nadie tenga una oleola de santos o las alas de un ángel. Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del humor. Es tener la capacidad de perdonar y ser perdonados. Es dar al otro un ámbito en el que pueda crecer. Es encontrar espacios para las cosas del espíritu. Es una búsqueda común del bien y la belleza. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual. La dependencia mutua y la superación en un ciclo más. Es no solamente casarse con la pareja perfecta. Es ser una pareja perfecta. Y a continuación voy a leer algo que yo creo que refleja muy bien lo que sería una una a la otra y, evidentemente, de que se quiere decir algo ahora después que se puede decir todo lo que quiera. Y es, yo prometo darte a ti lo mejor de mí y pedirte a ti y no más de lo que tú puedas dar. Yo prometo respetarte a ti como a mi propia persona y realizar tus intereses, deseos y necesidades que no son menos importantes que los míos. Yo prometo compartir contigo mi tiempo y atención y dar gozo, fortaleza y afinación a nuestra emoción. Yo prometo mantenerme abierta para ti, dejar de alinear a través de la ventana de mi mundo, dentro de mi semáforo más profundo, sentimientos, secretos y sueños. Yo prometo crecer contigo, gustosa de enfrentar los cambios para mantener nuestra relación viva. Yo prometo, aparte, en los buenos y hartos tiempos, con todo lo que yo tengo para dar, todo lo que siento, es la única manera que lo conozco. Completamente para sí. Bueno, yo no sé si está en la puerta para señores, que ya es que funciona, guarda... Bueno, pues ya está. Vamos ahora a acelerar esto, ¿no? Vamos ahora a decir que sí queremos, que queremos comprar patrimonio, como parece, con divina, y que... y vamos a manifestar en este acto. Así que, parece que divina, se pone por favor de pie, porque este acto, es importante, es importante, es importante, pues para... ¿Para es importante? No. ¿Paraes garlicosales? ¿Quiere contraer mezcla? Q'ute divina, laacasolación con Dossanjos... Aysicla. Con divina, la aceleración con Dossanjos. ¿Quiere contraerle municipio con Su Ofiya? Jani quiere contraer de manera afectiva este acto... ...muy bien. Hay medio organismo que se tiene que cambiar, se lo pavienta, decorarse los anillos, se les da muy nerviosa para poder tenerlo bien. Luego se va, no se dan los pies, se escurren, no pasan. Muy bien. Bueno, vaya malo todo la cosa. Si alguna verdad no quiere decir algo a la otra, en algún momento lo puede decir. O si hay alguien que está aquí presente, quiere decir algo, no lo puede decir. Ya. Bueno. Pues en virtud del consejamiento que ambas han pensado en el acto y de poder conocer a la Constitución Española, las seríamos unidas en matrimonio civil y enseñar. ¿De acuerdo? Aplausos Mi vida. Sí. Nami. Mi vida. Vaya, 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 vaya. ¿Vaya ven, o sea? Vaya, vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Gracias!